Se da la partida de la quinta del programa, mil metros en la distancia. Salió disparada Sangayán a tomar la punta. En el segundo lugar se ubica Tarinova en el tercer puesto por dentro Charca. En el cuarto lugar ha quedado Raquela en el quinto puesto, ganando terreno por el centro de la pista Brianda. Recorridos los primeros 300 metros dominó Tarinova. Tarinova quedó en la punta, segunda Sangayán. En el tercer puesto muy cerca Brianda. En el cuarto lugar Raquela en el quinto puesto progresando Honor Song. Luego lo hace Allian Silver. Han ingresado a los últimos 300 con Tarinova en la punta. Segunda Sangayán en el tercer puesto Honor Song. Faltando exactamente 150 para la meta. Es Tarinova la que marcha en la punta. Tarinova adelante, segunda Honor Song. En el tercer puesto por el lado de adentro Charca. Faltan 100, sigue avanzando Charca por dentro. Faltan 30, Charca dominó. Llegan a la meta, segunda Tarinova. Tercero línea Raquela junto con Azucarada. Más atrás Honor Song. Sangayán gana la quinta carrera del programa número 3, Charca. Con Leo Dampel Troche. Se corre la quinta del programa triunfo.